Buenos días, vamos a ver en esta explicación cómo utilizar esta clase de rectángulo que hemos definido en la explicación anterior. Vemos que estas son sus propiedades, vértice superior izquierdo, ancho alto, el relleno, tenemos un constructor que vamos a emplear, muy importante la clase dibujar, que es la que nos va a permitir verlo en pantalla, vemos que todo es público, o sea que todo lo vamos a poder utilizar con comodidades del objeto, se puede convertir a cadena, que esto se va a emplear, y también convertir a cuadrado o convertir a rectángulo aureo. Bueno, como hemos dicho, en el archivo rectángulo.php solo debe estar definida su clase, así que vamos a añadir un nuevo archivo php que va a ser dibujando, dibujando rectángulo. Y aquí lo primero que vamos a hacer es requerir una única vez el archivo rectángulo.php. Y básicamente esto es equivalente a copiar todo este texto que está aquí, copiado con el portapapeles, esto es lo mismo que pegarlo aquí encima. Obviamente esto es más limpio, más visual, ayuda a compartimentar el código, facilita el mantenimiento, etc. Entonces ya tenemos, ya podemos definir nuestra clase rectángulo. R es igual a ningún rectángulo. Un rectángulo que comience, no sé, en la esquina, en las coordenadas 50-50, que tenga 100 de ancho y va a poner 300 de alto. Bueno, a falta el tema del relleno, vamos a decir, venga, que esté rellenado. Cuando se dibuje, se dibuje en sólido. ¿Cómo creamos la imagen? Nosotros sabemos que, vamos a poner aquí arriba de todo, el envío de la cabecera, indicando que el contenido de este archivo no va a ser HTML, no va a ser texto o el pertexto, sino que va a ser una imagen en formato PNG. Luego, aquí, eso ya por lo pronto. Recordamos que como trabajamos con una imagen, en ningún momento podemos escribir nada. Si escribimos algún texto por pantalla, pues esto va a generar confusión, porque el cliente remoto, el que será un navegador web, está esperando solo bits que describan una imagen, no puede recibir nada de texto. Es un fallo muy infrecuente. Entonces, primero vamos a crear la imagen, estamos empleando la biblioteca de funciones gráficas GD, de PHP, que ya está instalada, ¿verdad? Inmarch. Vamos a definir eso en base a dos parámetros, que vamos a definir aquí a continuación. Vamos a decir que el ancho, bueno, el alto va a ser 480, para que equipa también, vamos a uniformar. Vamos a poner inmarch ancho a 640, y vamos a dar todas las menciones a la imagen para abreviarla a ser IMG. Entonces, aquí estamos definiendo una imagen que tiene de ancho 600 x 40 píxeles, 640 píxeles y de alto 480. Aquí hemos definido un rectángulo, y ahora vamos a dibujarlo. Dibujar. Ah, bueno, le tenemos que pasar la imagen y un color. Lo llamamos en col1. Todavía no tenemos ningún color definido de esta imagen, tenemos que primero definir el color del fondo, y para eso invocamos a la función imageColorAllocate, pasándole la referencia al recurso imagen, que está en memoria, y ahora los valores Red, Green, Blue, Rojo, Verde, Azul, como nos está recordando aquí el ID, PH Pestón. Entonces, vamos a poner un fondo más o menos grisáceo, vamos a poner, por ejemplo, 200, 200, 200, esto va a ser un gris blanquecino, y vamos a añadir otro color para dibujar, este va a ser col1, para dibujar nuestro rectángulo. Entonces, vamos a poner que este rectángulo va a ser como un moradito, pues, le ponemos mucho rojo, un poco verde, y mucho azul, Red, Green, Blue, y, bueno, ahora mismo, si todo esto está correcto, tenemos ya dibujado el rectángulo. Faltaría enviar la imagen al navegador, diciendo que ya hemos terminado de dibujar figuras y geometría. Entonces, con esta instrucción, convertimos la imagen que tenemos en memoria a una imagen en formato PNG. Vamos a ver si esto funciona. Lanzamos primero el modo texto, el modo consola. No tenemos definido un intérprete. Vemos que está 81 marcado, versión de PHP. Así que, ya tenemos el intérprete, y parece ser que la imagen se está mostrando correctamente. Mucha información, más de la que yo me imaginaba, me esperaba. Vamos a dibujarlo, y, bueno, se está mostrando el rectángulo. Vamos a jugar un poco, vamos a jugar un poco con esto, y vamos ahora a convertir el rectángulo, lo vamos a convertir a cuadrado. Vamos a convertirlo primero a áureo, y luego ya después a cuadrado. Áureo. Y le decimos ahora que lo vuelva a dibujar. Para que se vea... Para que se vea... Bien, vamos a estar dibujando en un segundo color, con dos, que esto ya lo hemos definido. Vamos a definirlo aquí arriba. Conclamos la línea de Image Color Allocate. Y esta vez va a ser un poco fuerte, vamos a ponerlo un poquito más suave. Y vamos a poner red, green, vamos a poner ahora un poquito rojo, y mucho azul. Y vamos a aprovechar y vamos a definir otro para el cuadrado, que vendrá después. Este le vamos a poner mucho verde, y un poquito azul. Y entonces, bueno, aquí estamos dibujando el rectángulo áureo. Vamos a ver cómo queda esto. ¿Esto es correcto? ¿Se ve algún despiste? Importante guardar todo, control S, y repetimos la ejecución. Y ahora sí. Vemos que está aquí el rectángulo áureo. A mí no me convence mucho. Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Antes de... Lo convertimos a áureo, pero yo, para que no sobreescriba el otro rectángulo, lo vamos a dibujar. Vamos a decir que su X1 más es igual. Le vamos a sumar, pues... Si este rectángulo está en 50 y tiene hecho 100, pues le vamos a sumar 150, por ejemplo. Esto va a quedar desplazado a la derecha. Vamos a guardar. A ver cómo queda esto. Y bueno, al parecer, este es un rectángulo áureo. Pues nos lo creemos. Y ahora vamos a repetir este proceso. Solo que convirtiéndolo, convertir cuadrado. Le sumamos de nuevo 150 y se va a dibujar en el color 3. Ups, color 3, no 4. Realmente, se va a enviar todo al cliente, al navegador de internet del cliente, como una imagen PNG. Volvemos a guardar cambios. Control S. Y, efectivamente, aquí tenemos nuestro cuadrado. Este es el rectángulo original, este es el audio, y este es el cuadrado. Vamos a hacer una última comprobación. Y vamos a cambiar este rectángulo. Estamos creando el rectángulo aquí. Vamos a hacer un rectángulo más ancho que alto. Vamos a poner que tenga, esta vez, 200 de anchura y 100 de altura, por ejemplo. Y ahora, en vez de sumar a la X, vamos a sumar a la Y. Para desplazar las figuras que se dibujan después, las vamos a desplazar verticalmente. Control S para guardar los cambios. Y, efectivamente, aquí tenemos los tres rectángulos. El original, el audio y el cuadrado. Entonces, vemos que, efectivamente, nuestra clase funciona como se espera correctamente. Espero que os haya servido. Buenas tardes. Hasta la próxima explicación.